Bienvenidos a esta nueva edición de su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Emel Huerta, encantadísimo de estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde del día miércoles 13 de octubre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Hoy día en el programa, en la primera parte vamos a conversar sobre los medios sociales, cómo es que los medios sociales pueden influir tanto en la salud mental, sobre todo de personas más susceptibles, entre ellas nuestros adolescentes. Y en la segunda parte vamos a contestar sus preguntas, pero también ya tenemos datos frescos de una prepublicación que se acaba de hacer, una prepublicación científica que va a ser analizada el día de mañana en la tarde para determinar si se pueden o no se pueden mezclar vacunas. Así es que esté atento porque ese estudio lo vamos a comentar después de la primera parte del programa. Los medios sociales, ¿verdad? Los medios sociales, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter y todos estos medios, ¿cuánta influencia tienen en la salud mental de nuestros adolescentes? Ese es el tema y nos acompaña la licenciada Rosana Aguilar, psicóloga, miembro del Colegio de Psicólogos del Perú. Licenciada Aguilar, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Mucho gusto también. Y efectivamente los caminos de la vida que nos ponen en tantas circunstancias. Vení escuchando atentamente la canción tan importante, ¿no? Sobre todo para este tiempo. Y sí, fíjese que en este segundo año de pandemia nuestro foco en los temas de salud mental ha estado puesto en los jóvenes, en los niños. Al principio, claro, son los adultos que tenían que adecuarse, ¿no? A todo el tema virtual. Pero ahora estamos tremendamente preocupados por los más jóvenes, ¿no? Para muchos es la mitad de su vida, para los niños. O la tercera parte de su vida, la que han pasado frente a la pantalla. Para los jóvenes es una buena parte de su vida, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde las interacciones son importantes. Y las redes sociales, si bien nos han abierto al mundo, porque realmente nos han abierto al mundo, ¿no? Es un uso muy interesante, muy importante. El haber sido la única manera como interactuamos con los demás durante una cuarentena tan larga, pues definitivamente tiene un resultado bastante negativo, digamos, en la salud mental, ¿no? De hecho, que son medios importantes de comunicación, etcétera, pero tienen su lado, digamos, perjudicial para la salud mental. Y eso es lo que queremos escuchar con usted, licenciado. A ver, entonces, digamos, ¿quiénes son las personas en general más susceptibles a que los medios sociales, digamos, ocasionen problemas en la salud mental? ¿Y cuáles son esos problemas de salud mental que son ocasionados por este abuso de los medios sociales? Definitivamente los adolescentes y los niños, ¿no? Los niños deberían tener límites para el uso de las redes sociales, sin embargo, ante las circunstancias de tener que cuidarlos en medio de un teletrabajo de los padres, atención a la casa, etcétera, una solución era mantenerlos en las pantallas, ¿no? Entonces, también se ven afectados. Y los adolescentes, yo estaba pensando desde que sabía del nombre del tema, en cómo resumir para que llegue la información muy puntual a las personas, ¿no? Y lo que se está perdiendo con el abuso de las redes sociales y con el abuso de la interacción a través de la pantalla son tres cosas. Movimiento, interacción y foco. Esas tres cosas afectan la salud mental, ¿no? Entonces, si digo rápidamente, foco. Están las redes abiertas todas. Es muy poco probable que se tenga una sola red abierta. Está el TikTok, está el Facebook, está el Instagram, están en todas a la vez. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Está perdiendo la habilidad de enfocarse en algo y tiene respuestas inmediatas para distintos estímulos. ¿Y esto por qué afecta a la salud mental? Porque hay una alerta donde suena ya el TikTok, donde aparece el mensaje del chat. Entonces, hay una atención dispersa, una extra alerta que va llevando al estrés y el cerebro empieza a no focalizar. Entonces, ocurre el aburrimiento. ¿El aburrimiento qué es? Esta falta de foco. No sé qué hacer, no sé dónde estar, no sé qué me pasa, qué me fastidia. Entonces, lo que podía ser muy interesante al inicio termina siendo una situación que genera estrés, que apunta a la ansiedad, obviamente, a sensaciones de ansiedad, momentos de ansiedad y momentos de aburrimiento. Este año la consulta se ha incrementado en los adolescentes por eso, por ansiedad, por aburrimiento, por insomnio. Y solamente estamos hablando del tema del foco, ¿no? Ahora, ¿cuándo es el momento que se está utilizando? También hice mi pequeña encuesta y mirando y leyendo lo que están estudiando ya algunas universidades, ¿no? El momento propicio para estar con las redes abiertas es cuando están en clase. Entonces, tienen de fondo al profesor en la clase, ¿verdad? Escuchando y están con el teléfono abierto respondiendo a todas las redes sociales. Esto es un daño tremendo en la capacidad de utilizar sus habilidades, porque todas las habilidades necesitan enfoque, ¿no? Necesitan foco. Muy bien. Tenemos entonces un par de minutos nomás en el segmento. Esto me parece muy interesante lo que usted ha dicho, el movimiento, la atención, el foco, que hacen que la mente se, digamos, distribuya tanto que luego viene el aburrimiento. Y ese es el gran problema que los padres vemos en nuestros chicos, que está aburrido porque no tiene nada que hacer. La pregunta sería, ¿cómo controlar esto? Porque es difícil controlar a un adolescente, este, licenciada. Justamente el otro tema era las interacciones, ¿no? Las interacciones están afectando la capacidad de empatía. Acaba de decir, Boricirio, ni que el padre de la resiliencia, digamos, ¿no? Y que están haciendo estudios serios porque estamos contemplando a las personas atrás de la pantalla, pero no vemos la situación y el contexto en el que está sintiendo el otro. Por lo tanto, perdemos la habilidad. Los adultos ya tenemos una biblioteca al respecto, pero los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Entonces, y el movimiento que los tiene en vida sedentaria, la obesidad, altera su metabolismo. Y todo ello implica irritabilidad, mal humor, alteración del sueño, reacciones impulsivas. ¿Cómo los controlamos? Sí, lo escucho. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Primero hay que buscar hacer una cosa a la vez. O sea, realmente hablar con los jóvenes, explicarles que esto les hace daño. Está modificando su cerebro, pero no a favor. No a favor. Mientras más pequeño, además, es mayor el impacto negativo, ¿no? En el lenguaje, en el desarrollo de la empatía, en la capacidad de enfocarse en una tarea, en algo. Entonces, una cosa a la vez. Lo segundo es buscar otras formas de comunicarse con los pares. Ahora, con la semipresencialidad, realmente ocurre una situación interesante porque ahí se va a ver cuánto han perdido de la atención. En el aula no pueden estar con el celular y las redes, entonces va a haber un sobresfuerzo de su parte y va a haber respuesta a eso. Entonces, se necesita buscar otras formas. Ahora que se puede estar en espacios abiertos, por ejemplo, entonces buscar reunirse en parque, salir a hacer deportes, juntos con todas las medidas, por supuesto, que se requiere. Pero hay que buscar ya ese encuentro que sea no solamente a través de las redes sociales, ¿no? Lo otro es hacer cosas con las manos. Fíjese que hemos encontrado mucha información acerca de si hacemos algo con las manos, sobre todo si es un aprendizaje nuevo, obliga a nuestro cerebro a enfocarnos. Y yo creo que en estos dos años ya se ha perdido bastante de atención de los jóvenes. Entonces, hay que hacer un poco de tareas, de actividades, ¿no? Buscar actividades y hacerlas con los chicos. Compartir el tiempo. Volvemos al típico consejo, ¿verdad? Que es que el padre y la madre debe estar atento al tiempo de sus hijos y participar y hacer cosas juntas para evitar todo este terrible daño que pueda provocar el medio social. Licenciada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy sucinta, pero muy al punto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. La licenciada Rosana Aguilar, ella es psicóloga, miembro del Colegio Psicólogos del Perú. Señor, señora, al final, fíjese cómo nos ha dicho la licenciada. Todo va a conocer a los hijos, pasar tiempo con ellos. Ahí está la clave de todo. No se vayan. Regresamos ya con su consultorio vital y vamos a examinar este estudio que acaba de salir hoy día sobre mezclar vacunas que se ha publicado aquí en Estados Unidos. Regresamos.